¡Gracias! 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 Bien chicos, tengan muy buenas tardes, saludo muy especial para todos los integrantes de la Academia Perú Libre, Academia Perú Libre Oficial. Recuerden que estamos nosotros en esta institución surgida para servir a las clases populares. Por ahí seguro va a haber alguna copia de nuestra institución, pero usted sabe, la Academia Perú Libre Oficial sirve a nuestro pueblo de todo corazón. Recordarles que a partir de mañana, escuchen, a partir de mañana martes de 9 de la noche hasta 10 y media hay seminarios súper especiales. Mañana comenzamos con el seminario de aptitud verbal. El día miércoles continúa el curso de biología, seminario especial de biología. Estos seminarios son muy aparte de las clases normales que estamos desarrollando de 4 de la tarde hasta las 8 y media. Entonces, prevean jóvenes que a partir de mañana de 4 a 8 y media normal, las clases normales, y de las 9, y tenemos media horita para cenar, comer algo, y media horita volvemos a las 9 en punto hasta las 10 y media de la noche con los seminarios nivel tipo San Marcos, que sirven para todas las universidades en realidad, ¿no? Si no, como ya está cercano al examen de admisión de San Marcos, entonces es importante reforzar ello. Por eso es que los profesores están dando más de su tiempo, ¿no? Y están pues programando seminarios también gratuitos, avisen a sus compañeros, a partir de mañana de 9 a 10 y 30 de la noche. Y bien, y terminamos la semana, o en el domingo se va a tomar un simulacro de aptitud académica y ciencias. Y luego, la otra semana, comenzamos el martes nuevamente con la parte de letras, humanidades y ciencias sociales. Y la siguiente semana continúan los seminarios con matemática. Entonces, está programado para 3 semanas de seminarios consecutivos, ¿no? Si todo marcha bien, todo está bien, ustedes comparten, hay bastante acogida. Entonces, volteamos de nuevo y continuamos con los seminarios, comenzamos nuevamente con aptitud y conciencias y así sucesivamente, ¿no? Claro, para aquellos que van a poder, que pueden, que tienen disponibilidad. Entonces, muchachos, hay que compartir y difundir la Academia Perú Libre Oficial. Recuerden, la que estamos en esta página, ¿no? Esta página. Cuidado con los traficantes de la educación que van a querer copiarnos. Siempre ha pasado eso, ¿no? Siempre la historia demuestra que hay muchos que siempre tratan de copiar, de imitar, para poder aprovecharse del prestigio de nuestra institución, de la cual ustedes son parte, ¿no? Porque a ustedes nos debemos. Bien, jóvenes estudiantes, compañeros postulantes, vamos a revisar el tema de hoy, que viene a ser el capítulo de edades, edades. Cuando resolvemos problemas de edades, nos referimos simplemente a saber plantear, plantear ecuaciones, plantear problemas contextualizados, pero relacionados a las edades de ciertas personas, o también a veces de animales, porque un examen de admisión vino acerca de la edad de una tortuga, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene respecto a edades, que viene a ser nada más planteo de ecuaciones. ¿Qué hay que tener cuidado? Leerlo bien el problema, y no caer de repente en un error por leer así, apresuradamente, nos podemos equivocar. Tener cuidado también con la aplicación de los signos, las operaciones básicas. Entonces, comencemos, ¿no? Capítulo de edades. Ustedes deben tener ahí el material. Quiero instalar a los compañeros que están escuchando ahí la clase, y de repente, por ahí algunos no tienen el material. De alguna manera, traten de ponerlo ahí en el chat, de alguna forma, a ver, compartanlo con los compañeros que están solicitando. ¿Correcto? La cosa es que todos tengan el material para que puedan seguir la clase. Y, por último, también la observación es que a veces, ya saben ustedes, el internet no es muy seguro. Entonces, puede bajar, pero hay que seguir la secuencia de lo que se habla, de lo que se escribe, y de lo que tú mismo tienes, ya te dije, a tu costado siempre tienes que tener tu cuadernito, o tus hojas, y estar anotando y resolviendo el conjunto con los profes, ¿no? Y no te olvides que tienes que tener al costado tu lapicero, o principalmente tu lápiz. Tú sabes que el lápiz es cultura, cultura popular. Bien, entonces, vamos a comenzar con el problema número uno. Problemita uno. Dice, a ver, lo leo, ¿ya? Hace tres años, el cociente entre las edades de Pedro y Pablo eran de cuatro. Dentro de tres años, la diferencia de sus edades será treinta y nueve años. Dice, determine la edad que tendrá Pedro dentro de ocho años, ¿no? Muy bien. A ver, primero todo el contexto, ¿no? Dice, a ver, ¿de quién está hablando? De Pedro, de una sola persona, un solo sujeto. Profe, creo que nada más es plantear la ecuación directa, no hay técnicas ahí. Claro, es un planteo directo. A ver, hace tres años, el cociente entre las edades de Pedro y Pablo, ¿no? Dos sujetos, habla de uno de ellos, y de normal, fácil. A ver, dice, hace tres años, el cociente entre las edades de Pedro y Pablo era de cuatro, nada más. Muy bien, a ver, hace tres años. Voy a ponerlo por acá, mirar el dato. Hace tres años. Hace tres años. Voy a sacar el dato como está, lo básico. El cociente entre las edades de Pedro y Pablo era de cuatro. O sea, la relación, la división entre la edad de Pedro, voy a ponerlo así, Pedro, y Pablo, pa, ahí está. La relación, o la división, o el cociente entre las edades de Pedro y Pablo era de cuatro. Cuatro. O sea, me salió cuatro, ahí está, la división. La división, cuatro. O sea, que yo lo puedo poner también como cuatro y como uno, ¿sí o no? Claro, tú sabes un poquito de aritmética, sabes que lo pueden poner entonces acá que sea cuatro K y digamos uno K, por decir, ¿no? Ahí está, ¿ves? Dentro de, bueno, pero esto era hace tres años. Entonces tú razones, ¿no? Si esto era hace tres años, ¿cómo será en la actualidad, no? En la actualidad, ¿cómo será, a ver? Actualmente. Fácil, profe. Si hace tres era así, pues agreguele tres. Más tres, ¿sí o no? Acá, entonces acá, ¿cuánto es? Cuatro K más tres, ¿sí o no? Pero el tiempo pasa igual para todos. Entonces para él será K más, K más tres. Muy bien, en la actualidad sería así. ¿Qué más? Dentro de tres años, ajá, dentro de tres años, la diferencia de sus edades, Dentro de tres, con paciencia, hermano, dentro de tres, dentro de tres años, a ver, a ver. Pedro tendrá, tiene ahorita cuatro K más tres, cuatro K más tres. Pero dentro de tres, será más tres, ¿sí o no? El otro tiene K más tres, ¿sí o no? Pero dentro de tres, tendrá más tres, ¿sí o no? Y luego dice. La diferencia de sus edades, será, ahí está, treinta y nueve. Muy bien, ahí está. Está bien lo que has hecho, ¿está bien? Está bien lo que has hecho. Pero miren, no es bien salve hacer todo esto. ¿Por qué, profesor? Porque de aquí en adelante, hay criterios que tú tienes que saber. Eso está bien, ¿ah? Está bien, está bien. Si no, que yo lo pongo así, que es lo que uno puede pensar en un primer momento. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que tienes que tener presente, un criterio que tienes que tener presente siempre cuando resuelves problemas de edades. ¿Cuál es, profesor? De que la diferencia de edades es la misma en todo tiempo, ¿sí o no? Claro, si yo te llevo aquí por veinte años, antes ya te había llevado por veinte. En el futuro te llevaré por veinte, ¿sí o no? Siempre la diferencia de edades será la misma en todo tiempo. Entonces, cuando me dan ese dato, hace tres años o dentro de la diferencia, ¿qué he planteado yo acá? Muy largo, ¿sí o no? Claro, de que va a salir todo está bien, sale, pero puedo perder tiempo muy largo. Entonces, lo que yo hago, digo, dice, dentro de tres años la diferencia será de cero. Pero si dice dentro de tres años la diferencia será treinta y nueve, en la actualidad también es la diferencia de la misma, ¿sí o no? Ya, pues mejor ahí nomás. En la actualidad la diferencia de cuatro K más tres, esta edad diferenciada con K más tres, esta diferencia es la misma que hace tres años. Porque ya dijimos que siempre será la misma diferencia, será treinta y nueve años. ¿Ya está? Y luego ya viene la pregunta, ¿no? Hay que desarrollar, ¿no? A ver, cuatro K menos K, ¿cuánto sería? Tres K, ¿sí o no? Tres, menos por más, menos, tres menos tres, se va, y quedaría treinta y nueve. Muy bien, el valor de K sería, ¿cuánto? Vas a dividir, trece. Muy bien, trece. Determine la edad que tendrá Pedro dentro de ocho años. A ver, Pedro, Pedro actualmente, ¿cuánto tiene Pedro? A ver, acá está. Esto tiene Pedro en la actualidad. Hay que reemplazar nada más, ¿no? A ver, a ver, cuatro por trece, cuatro por trece, más trece. Esa es la edad que tiene actualmente Pedro, ¿sí o no? ¿Cuánto es? Cuatro por trece, cincuenta y dos, más trece, cincuenta y cinco. Muy bien, cincuenta y cinco es la edad de Pedro. Pero la pregunta, ¿determine la edad que tendrá Pedro dentro de ocho? Ah, ya pues, dentro de ocho, agrégale ocho. Cincuenta y cinco más ocho, sesenta y tres. Tres, muy bien, y se acabó el problema Pedro, sesenta y tres. ¿Viste? Acá entonces ya apareció un criterio, un criterio que viene a ser acerca de la diferencia de edad, ¿sí o no? Y el resto si lo planteo, nada novedoso, ¿sí o no? Problemita número dos. A ver, problema dos. Veamos el problema dos. A ver, ¿qué claves te está dando? Tienes que participar. Ya te dije, tú tienes que estar al costado resolviendo. Y el problema número dos. ¿Viste? Problemita número dos. A ver, dice. Si Mario tuviera veintinueve años más, su edad sería el triple de la que tiene Isabel. Y si tuviera siete años menos, tendría la misma edad que Isabel. ¿Cuál es la suma de las edades actuales de Mario y Isabel? Con paciencia, ¿no? Pueden plantearlo así. Veo yo de que aquí hay dos personas. Mario, Mario y Isabel. Ahí está. Mario y Isabel. Dice. A ver. Dice. Si Mario tuviera veintinueve años más. Mario que tenga X. Digamos, ¿eh? X, ¿ya? X. Y Elizabeth que tenga Y. Bueno, no para. Se puede trabajar con dos variantes. Profe, con una. También sale con una. Pero lo que yo veo es cómo lo entiende esto más sencillo, más fácil. A ver. Si Mario tuviera veintinueve años más. A ver. Le agrego. Si tuviera veintinueve más. Sería X más veintinueve. ¿Sí o no? Si Mario tuviera veintinueve años más. Su edad sería. Esta edad sería igual. A ver. Sería el triple de la que tiene Isabel. El triple de Y. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. No es difícil, ¿no? Pero. Y si tuviera siete años menos. A ver. Como tiene X. Siete años menos. Sería menos siete, ¿no? Menos. Está menos siete. Si tuviera siete años menos. Tendría la misma edad que Isabel. Sería igual la edad de Isabel. O sea. Y. Luego ya piden la pregunta. La pregunta dice. ¿Cuál es la suma de las edades actuales de Mario y Isabel? Normal, ¿no? Ella puede reemplazar. Si quiere es uno de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos. Por ejemplo, acá no mami. Acá no mami. Puede ser. Entonces, digo por acá. ¿No? X más veintinueve. Ahí está. Mira. X más veintinueve. Es igual a tres por Y. Pero Y es esto. Nada más. Ahí está. Eso es todo. Profe, yo quiero sistema de ecuaciones. También pasa para acá. Sistema de ecuaciones también. ¿No? Ya leí ahí varias formas. Lo importante es plantearlo. A ver. X más veintinueve es igual. Multiplicar, ¿no? Así, ¿no? Tres X. ¿No es cierto? Tres por siete. Veintiuno. Veintiuno. Ahí está. Veintiuno. ¿Qué más? ¿Despejar o no? Bueno, despejar. Esto pasa para acá. Sería tres X menos X. ¿No? Sería dos X. Veintiuno pasa para el otro lado. Vamos a sumar. Sería veintinueve más veintiuno. Cincuenta, ¿no? Cincuenta. O sea, X es igual a veinticinco, ¿no? Así como está, X sería veinticinco. Pero, piden, la suma, las diversidades actuales de Mario y Elizabeth. Pero, ya pues, ¿no? Ya está. Entonces digo, Mario. Mario tiene X. O sea, veinticinco. ¿Cuánto tiene Elizabeth? A ver. Elizabeth. ¿Cuánto tiene Elizabeth? A ver. Pues, busca, bueno, Y. Pero, Y es X menos siete. O sea, veinticinco menos siete. Eso es dieciocho, ¿sí o no? Ahí está. Dieciocho. Pero, te piden la suma. ¿Cuál es la suma de estas edades, no? Te piden la sumita. Y la suma de ambas edades es cuarenta y tres. Ahí está. Se acabó. Cuarenta y tres. ¿Te hice cuenta? Nada difícil. ¿Por qué no voy a hacer problema? Estaba nada más plantear, plantear récords. Problemita tres. A ver, problema tres. Vamos leyendo el problema tres. Luis nació, Luis nació en el siglo veinte y en el año dos mil cumplió tantos años como la suma de cifras del año de su nacimiento. ¿Qué año cumplió en el año dos mil ocho? Interesante, ¿no? A ver, vamos a anotar. Luis nació, vamos a anotarlo, en el siglo veinte. Siglo veinte, ¿no? En el siglo veinte. Y en el año dos mil cumplió. Si nació en el siglo veinte, puedo poner que su año de nacimiento, año de nacimiento, puede ser así, ¿no? Mira, mil novecientos a veinte, ¿sí? Siglo veinte, mil novecientos a veinte. Muy bien, ahí está. Ese puede ser su año de nacimiento. Muy bien, pero dice, Luis nació en el siglo veinte y en el año dos mil cumplió tantos años como la suma de cifras del año de su nacimiento. A ver, tenía una edad, tenía una edad o cumplió tantos años. La edad, ¿no? ¿Cómo qué? Como la suma de cifras del año de su nacimiento. Uno más nueve más a más b. ¿Sí o no? Y ahora yo te pregunto. Si te pones a sumar tu año de nacimiento con tu edad, ¿qué obtienes? A ver, a ver, año de nacimiento. ¿Cuándo naciste? Naciste en 2001. Sumale tu edad. Profe, tengo dieciocho. ¿Cuánto te sale? Tanto. ¿No es cierto? Profe, tengo veinte. Sale tanto. ¿No es cierto? Nada más eso. Pero ahí notarás algo. Algunos les va a salir dos mil veinte y a otros les va a salir dos mil diecinueve. ¿Sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque a los que ya cumplieron años, les sale el año actual. Pero a aquellos que todavía no cumplen años, les sale uno menos. Lógico, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Pero en este problema de acá, no menciona nada de cumpleaños, nada de eso. Entonces, se asume que ya cumplió año. Por lo tanto, recuerda que si al año de nacimiento le agregas la edad actual, ¿qué resulta? El año actual. Pero para ellos, ¿qué año es? En el año dos mil, dice. Ah, ya. En el año dos mil. Ahí está. En el año dos mil. Muy bien. Entonces, desarrollar. Ya está planteado ya. Desarrollar. No es cierto que en mil novecientos AB tú lo puedes separar como mil novecientos más AB. ¿Sí o no? Mil novecientos más AB. Claro, se puede separar, profe. Por ejemplo, mil novecientos cuarenta se puede separar como mil novecientos más cuarenta. Más uno más nueve, diez. Más A más B igual a dos mil. Muy bien. A ver, mil novecientos pasaría a restar. ¿Sí o no? Dos mil menos mil novecientos sería cien. Diez pasa a restar. Noventa entonces queda, ¿no? Noventa. Y quedaría así, bueno. AB más A más B. Ahí está. AB más A más B. ¿Correcto? No es cierto que AB se puede descomponer polinómicamente, ¿sí o no? Por ejemplo, el veintitrés tú lo puedes escribir como veinte más tres, ¿sí o no? O dos por diez más tres, ¿sí o no? Esto es su descomposición polinómica de ese numeral. ¿Por qué? Porque estoy usando la base que nosotros trabajamos. En este caso, cuando no pones base de numeración, la base es diecio. Muy bien. Entonces, acá hay que descomponerlo al igual. Esto es diez A. Mira así. Diez A más B. Ese es el. Más A más B igual noventa. Diez A más A sería once A más dos B igual noventa. ¿Está bien o no? Ahí al ojo nomás, al ojo, al ojo, al ojo. Profe, diofántica. Al ojo nomás, piensa, dime, ¿qué valor sale? Profe, no puede ser nueve porque el noventa y nueve se pasa, pero puede ser ocho, ¿sí o no? ¿Está bien? Profe, ¿y por qué no puede ser seis? Otro número. Porque, mira, este número por él más C tiene que acercarse a noventa. Entonces, este número debe ser grande, piensa primero en la expresión grande, porque ahí son cifras. Y si son cifras, máximo es nueve, bueno, ¿sí o no? Entonces, ¿son pequeños? Once por ocho, por ejemplo, ochenta y ocho. Ochenta y ocho para noventa, ¿cuánto faltaría? Pues dos, ¿no? Ah, ya, entonces acá es uno, ¿no? Claro, porque dos por uno es dos. Ochenta y ocho más dos es noventa. Ya, muy bien. Ya descubrí los valores de A y B. La pregunta. ¿Qué año cumplió en el año, o qué año cumplió en el año dos mil ocho? ¿Cuántos años cumplió en el año dos mil? Esa debe ser la pregunta más precisa. Entonces, de aquí ya sé algo. ¿Cuándo fue su año de nacimiento? Mil novecientos A, B. A, B. Ochenta y uno. Pero queremos saber en el año dos mil ocho. Dos mil ocho. A ver, pregunta. ¿Cuánto sería del ochenta y uno hasta el dos mil ocho? Veintisiete años, ¿sí o no? Veintisiete años. Ahí está, resuelto el problema. Veintisiete años. A ver, problema cuatro. Problema cuatro. A ver, cuatro dice. Dentro de diez años tendré el triple de la edad que tenía hace seis años. Además, dentro de dos N años tendré tres veces más la edad que tuve hace N años. ¿Qué edad tendré dentro de dos N años? El N confunde, profe, ¿no? Confunde. No, igual, vamos a resolverlo. Por acá creo que sí se nota, ¿no? A ver. Vamos a ver si esta parte baja se nota en tu pantalla. Ah, sí se nota, sí se nota. No hay problema. A ver, dice así. Dentro de diez años tendré el triple de la edad que tenía hace seis años. Además de dentro de dos N años que tendría. Bueno. Dentro de diez años, a ver, supongamos que la edad actual sea X. Sea la edad actual. Ahí está. Entonces, ¿cómo será dentro de diez años? X más diez. Ahí está. Dentro de diez años tendré el triple. Será igual al triple. De la edad que tenía, de la edad que tenía, tenía es pasado, ¿no? Hace seis años. X hace es pasado, menos seis. Y luego viene a otro lado. Además, no sé. Pero mejor aprovecho y ya puedo resolver esto, ¿no? Ya puedo resolver. A ver. X más diez es igual, multiplicar, trece X, tres por seis, dieciocho, ¿no? Tres por seis, dieciocho. Entonces, menos dieciocho pasa para acá. Sumar sería veintiocho. X pasa a restar. Dos X sería veintiocho. O sea, X sería igual a catorce. ¿Sí o no? Muy bien. Ya tengo mi edad. Pero todavía falta, dice. Además, dentro de doce de años, a ver, por otro lado, dice. Además, dentro de doce de años, pero si ahorita tengo catorce, dentro de dos, súmale, ahí está, dentro de doce, futuro, tendré. ¿Será igual a qué? Tres veces más. Cuidado. Una cosa es que diga, atento, atento, que diga tres veces y otra cosa es que diga tres veces más. ¿Cuál es la diferencia, profe? No entiendo. Cuando dice tres veces, es el triple. Si es X, tres X. Pero si dice tres veces más, ¿qué significa? Que a la vez que ya existe, o sea, X, agrégale tres veces más. O sea, sería cuatro, pues, ¿sí o no? ¿La ves o no la ves? Si dijera dos veces más, pues, sería tres. ¿Por qué? Porque a la que ya existe le agregas de dos más. Y acá dice, dentro de doce de años, tendré tres veces más. Entonces le pongo cuatro, porque dice tres veces más. La edad que tuve hace N años. Como ahorita tengo catorce, ahí está, catorce. La edad que tuve hace N. Hace el pasado, ¿no? Menos N. Ahí está. La edad que tuve hace N. Luego, bueno, la pregunta, ¿qué edad tendré dentro de dos N años? Pero hay que desarrollar eso, ¿no? Hay que desarrollar. A ver, ¿cómo qué? Catorce más dos N igual, multiplicar cuatro por catorce, ¿no? Cincuenta y seis, ¿no? Menos cuatro N, ¿no? Desarrollamos más, ¿no? Desarrollar, menos dos N, puede pasar para acá, sumar. Sería seis N igual, cincuenta y seis menos catorce. Cuarenta y dos, no, cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Entonces ya tienes el valor de N, que es cuarenta y dos entre seis, siete. Siete. N es siete. Pero la pregunta es, ¿qué edad tendré dentro de dos N? Fácil. Entonces decimos que si ahora tiene catorce, ¿qué edad tendrá dentro de dos N? Pero N es siete. Dentro de dos por siete, o sea, dos N, o sea, catorce. Dentro de catorce tendrá veintiocho. Ahí está. Veintiocho. Listo. Es interesante, ¿no? Por el mismo. Todavía alcanza por acá el espacio para el problema cinco. Por acá lo voy a hacer. ¿Listo? Sobraba que alcanza por ahí el cinco. Ajá. A ver, ¿qué dice? Ajá. Aquí en el problema cinco dice, además hace cuatro años mi edad era la tercera parte de la edad que tendría. Debe decir, tendrías, ¿ya? De la edad que tendrías. Agrégale eso, ¿eh? Que tendrías. Agrégale la S. Le falta la S. ¿Ya? Le falta la S. Y a lo mejor para hacerlo más espaciado, más bonito, lo voy a hacer allá en el otro. Pero corrige, no te olvides, ¿ah? La última parte, en el último párrafo, el problema cinco, dice, de la edad que tendrías. Debe decir, de la edad que tendrías. Falta la S. Nota que una letrita cambia todo, ¿sí o no? Agrégale la S. Agrégale. Desarrollamos entonces, continuamos con el problema. Problema número cinco, por acá. Ya puedo borrar. Ya le tomaste foto, ¿no? Una foto, a ver. Ahora tomale foto, pero con el prójimo también, ¿no? Ahí está. Ahí. Ya, listo. Para el cuerpo. Borramos por acá esa parte entonces. Borramos y vamos a continuar con el problemita cinco, jóvenes. A ver, Lea. No te olvides, agrégale la S ahí, en la parte que te indiqué. Tendrías, tendrías. Entonces, por acá, problemita cinco. Problema cinco. Dice así, mira. Al ser interrogada por su edad, Cati responde. Si hubiera nacido dos años antes. Ya, mira. Vamos a suponer que la edad de Cati sea K. Ahí está, K su edad. ¿Está bien? K. K de Cati. Al ser interrogada por su edad, Cati responde. Si hubiera nacido dos años antes. ¿Está bien? Ya. Mi edad sería. Ya. Ahora una pregunta. Si tú hubieras nacido dos años antes. ¿Qué edad tendrías? ¿Dos años más o dos años menos? Cuidado, algunos se equivocan ahí, ¿eh? A ver, tú piensa, ¿cuánto edad? ¿Cuánto edad? Si tú hubieras nacido dos años antes. Dos años antes. Serías más vieja, ¿cierto? O más viejo. Claro, porque naciste antes. Tendrías dos años más. Cuidado. Porque dice antes, profe, hay que restar. No. Si hubieras nacido dos años antes, tendrías dos años más. Ahí está. Atento con eso. Atento con eso. Ya. Dice. Dice, si hubiera nacido dos años antes, mi edad sería igual. Esta edad sería igual. Bueno, ¿está bien? Ahí está. Mi edad sería igual a la que tú hubieras tenido hace dos años. Si es que hubieras nacido dos años después. Como no menciona otro nombre, como dice tú, le voy a llamar T. Ahí está. Ya. Sería igual a la que tú hubieras tenido hace dos años. ¿Eh? Pero hace dos, profe, pasado, que dos años menos, hace dos. ¿Pero qué? Cuidado, acá cambia. Sí, ahí dice. Hace dos años, si es que hubieras nacido dos años después. Si tú hubieras nacido dos años después, serías más joven, ¿cierto? Tendrías menos edad, ¿cierto? Porque naces después, más joven. O sea, si hubiera nacido dos años después, tendría dos años menos. Menos dos. Ya, cuidado. Pero esto hace dos años. Ya está. ¿Qué más? Dos años después. Además, bueno, de acá puede haber una relación ya, ¿no? Una relación. A ver, ¿cuál resolverás también? Primera, K más dos es igual a menos dos menos dos menos cuatro. Si quieres, puede ser ahí. Si quieres, también voy a poder deducar K o T, uno de ellos. Bueno, no voy a deducar K a ese, ¿no? El otro también, por ejemplo, menos seis, ¿no? Ahí está. K es igual a K menos seis, pasa por otro lado. O también puede ser para el otro. Pero para eso hay otra respuesta. Dice, además, hace cuatro años, K está hablando, K dice, además, hace cuatro años, mi edad. Ahí lo dice, si tuviera menos, más, no, no dice nada. Dice, mi edad, hace cuatro años, K menos cuatro. ¿Está bien? Ahí no menciona nada. Nada más dice, hace cuatro años, mi edad. Si tiene K, hace cuatro, K menos cuatro. Era, igual, ¿está? Sigo, sigo. La tercera parte, un tercio, ¿sí o no? Ahí está muy bien, un tercio de algo seguro. La tercera parte, ¿de qué? A ver, de la edad que tendrías dentro de cuatro años. Si dice tendrías, ya dije que le agreguen la S, le agreguen la S. ¿Será lo mismo que diga que tendrás? Identifica bien los términos. Es diferente que diga tendrías, como que diga tendrás. Porque si dice tendrás, implica que es dentro de lo normal, lo real, tendrás, tú tendrás tanto. Pero cuando dice tendrías, se refiere a un supuesto, ¿sí o no? ¿Y de qué supuesto estamos hablando? Ah, ya, de que si hubieses nacido dos años después. O sea, se está refiriendo a tu edad. Ahí está muy bien. Además, hace cuatro años, tu edad era la tercera parte. De la edad que tendrías, como el supuesto es este. De menos dos. Está cerjera de esa. Tendrías dentro de cuatro años. Pero, ¿cómo será dentro de cuatro años? El dentro es más, ¿sí o no? Futuro, más cuatro. Esa era la tendrías. Interesante, ¿sí o no? Saber diferenciar bien los términos. Bueno, resolvemos al máximo. Tres K menos doce igual T cuatro menos dos más dos, ¿no? T más dos. Muy bien. Y depende de qué piden, pues. ¿Qué adivinen K? Cuando adivinen K, entonces, facilito, como yo quiero K, hay que expresar todo en función de K. Por lo tanto, acá puedo despejar T. Y esto viene para ahí. K más seis es igual a T. Y entonces, donde vea T, lo reemplazo por K más seis. A ver. Tres K menos doce es igual a T. Pero T es K más seis más dos. Entonces, K viene a arrastrar, ¿sería cuánto? Dos K. Seis más dos es ocho. Más doce, ¿cuánto es? Veinte. Entonces, K es igual a diez. Y ahí está el valor de K, que es la edad de K. Tener cuidado con este jueguito de palabras, ¿sí? Confunde eso. Tenga cuidado. Problemita seis. Problema seis. A ver, lee, problemita seis. ¿Qué clave te salió? Problemita seis. A ver, a ver, a ver. Tú que eres futuro cachimbo, ya estás resolviendo todos los problemas. Ya, ya tienen examen. Dice por ahí la UNSA, ¿ya, no? La UNSA tienen examen, ¿cuándo? ¿Es este sábado? ¿Sábado o domingo? Entonces, rápidamente, a ver, el problema seis. Para que pueda alcanzar el tiempo para desarrollar más problemas. Dice, Isabel le dice a Manuel, mi edad es cuatro años menor de la edad que tenías cuando yo tenía, ocho años menos de la edad que tú tienes. Cuando tú tengas el doble y todo eso. Entonces, podemos plantear, como dice, tenía, tenías, profe, eso me parece que, para que sea más ordenadito y no me confunda, una tablita, un cuadrito. Claro, vamos a aprender. Entonces, Isabel y Manuel. Observamos por ahí que aparece los tiempos, aparece tenía, tengo y tendré. Vamos a hacerlo así, ordenadito para que pueda entenderse. Entonces, tú vas armando una tabla de esta forma. Ahí está. Vamos a ir, ahora llenamos los datos. A ver, dice lo siguiente. Isabel le dice a Manuel, mi edad es cuatro años menor, cuatro años menor de la edad que tú tenías, ya está. Vamos a poner tiempo por acá. Tenía, tengo presente y tendré futuro. ¿Ya? A ver, dice. Mi edad es cuatro años menor. Bueno, lo creo así. X menos cuatro. Claro. Menor que, pero ¿quién? ¿De quién se refiere? Cuatro años menor de la edad que tú tenías. Ah, que es tu edad. Cuatro años menos de la edad que tú tenías. Cuando yo tenía ocho años menos de la edad que tú tenías. Supongamos que tú, Manuel, tienes Y. Ocho años menos, Y menos ocho. Cierto. Y menos ocho. Claro. ¿Qué más? Luego dice. Entonces, cuando tú tengas el doble de la edad que tengo, cuando tú tengas, Manuel, el doble de la edad que tengo, el doble sería acá ¿cuándo? El doble de la edad que tengo sería dos X menos ocho. Claro, el doble de la edad que tengo, por dos. Dos X menos ocho. Nuestras edades sumarán ochenta y dos años. Ochenta y dos años. Acá será, la suma de estas dos edades será ochenta y dos. ¿Sí o no? Ochenta y dos años. Luego que viene la pregunta, ¿no? ¿Qué edad tiene Isabel? ¿Qué edad tiene Isabel? A ver, ¿está? Seguncito. Ahí está. A ver. Puede ser de varias maneras porque al final tienes acá un dato y además puedes usar también si quieres el aspita. El asp. A ver. Puede decir, puede decirme de aquí para acá cuánto tiempo ha pasado. Puede ser, puede ser con esta. Con esta puede ser. O con cualquiera. Ahí está. Puede decir, profe, de X para que se convierta en dos X menos ocho. Quiere decir que ha aumentado, profe, ha aumentado en una X, ya, dos X, pero menos ocho. Ahí está, dos X menos. Entonces acá aumenta el camino. Entonces acá sería que, a ver, aumenta. Y más, menos ocho, menos ocho, menos ocho, menos dieciséis. ¿Está bien? Ajá. Ajá. Ahí está. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente, mira. Tenemos lo siguiente. La suma de estos dos, me da ochenta y dos. A ver, voy a sumarlo. A ver, suma, suma. Dos X más X, tres X. Más Y. ¿Está bien? Menos dieciséis, menos ocho, suma, no, suma. Sería menos veinticuatro. Igual ochenta y dos. Entonces tengo tres X más Y, igual ochenta y dos más veinticuatro. Sigue. Pasa a sumar. Ciento seis. Ahí está. Tengo uno. Bueno, ya tengo acá una ecuación, pero puedo tener otra. A ver, ¿de dónde, profe? ¿De dónde tendrá otra? Siempre hay otra, sí, amor. Miren. El más Y. ¿Te acuerdas en la espita? Siempre en una tablita, siempre en una tablita de edades, se cumple que las sumas en aspa resultan iguales. ¿Sí o no? O sea, L más L es igual a L más L. L más L igual a L más L. L más L igual a L más L. Siempre se cumple así. En aspa resultan iguales. A ver, a ver. L más L sería dos Y. Menos ocho. L más L. Ahora acá. Igual a las uno. Dos X. Menos cuatro. ¿Está? Muy bien. Pues si quieres despejar. Ya salió todo. Ya salió todo. A ver. Si quieres dejarlo a dos Y. Es igual a dos X. Pasa menos ocho al otro lado. O más ocho. Ocho menos cuatro. Cuatro. Más cuatro. Si quieres, sigues simplificando. Mitad, mitad, mitad. Y te quedaría Y es igual a X más dos. ¿Ya está? Bien. Si quieres ya puedes reemplazar acá. ¿Cómo es? Tres X más Y. Pero Y es X más dos. ¿Es igual a cuánto? Ciento seis. Ahí está. Tres X más X más dos. Igual a ciento seis. Tres X más X. Cuatro X. Ciento seis. Menos dos. ¿Cuánto es? Ciento seis menos dos es ciento cuatro. Entonces, ciento cuatro entre cuatro. ¿No es cierto? ¿Cuánto sería ciento cuatro entre cuatro? Veintiséis, ¿no? Veintiséis. X sería veintiséis. La pregunta, ¿cuál es? La pregunta, ¿cuál es? ¿Qué edad tiene Isabel? Ya, ya salió la pregunta. Isabel tiene X menos cuatro. Isabel tiene veintiséis menos cuatro. O sea, veintidós. Ahí está, veintinol. Problemita siete. A ver, siete, siete. Problemita siete. A ver, leemos la siete. Problemita siete. A ver, dice, la edad que tú tienes es la edad que yo tenía cuando él tenía la octava parte de lo que tendré. Cuando tú tengas es lo que yo tengo. Y así. Ahora habla yo, tú, él. Un poco más complicado, o sea, ¿no? Un poco más de trabajo, nada más. Ya. A ver, dice así, dice así. La edad que tú tienes es la edad que yo tenía. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De quiénes, tenías, tendrás. De que también habla yo tuve, ¿no? Sí. Cuando tenga lo que yo tengo, él tenía así. Tres sujetos. Entonces, para hacer mejor, para hacerlo más ordenado, una tablita, así como en el anterior. Tres sujetos. Tres sujetos. Tres sujetos. Ahora aparece el profe, yo, tú, él. Yo, tú, él. Yo, tú, él. Tenía, tengo y tendré. Aparece ese profe. Vamos a llenar los datos. A ver. Dice. La edad que tú tienes, es la edad que yo tenía. A ver. La edad que tú en el presente tienes, es, voy a llamarlo a un principio, es la edad que yo tenía. Y yo en el pasado, es. ¿Estamos de acuerdo? La edad que yo tenía. ¿Qué más? Cuando él tenía. Ajá. Cuando él tenía. Ahí está. ¿Qué tenía? La octava parte. Cuando él tenía la octava parte de lo que. Esa partecita es ahí. Cuando él tenía la octava parte de lo que yo tendré. Pero como no sé cuándo tendré, le voy a llamar ocho y. ¿Por qué, profe? Para que la octava parte sea y. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Cuando él tenía la octava parte de lo que yo tendré. ¿Qué más? Cuando tú tengas lo que yo tengo. Cuando tú tengas en el futuro. Esto. Acá. Cuando tú tengas. Está en el futuro. Lo que yo tengo actualmente. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Fíjate. ¿Ya? Hasta mientras lo pongo así puntito, puntito para acordarme. Le puedo poner Y también. O EZ. Pero mucho ya. Ahí nomás. Ya. Cuando tú tengas lo que yo tengo. ¿Ya? Y la edad que él tendrá en ese entonces. Acá. Y la edad que él tendrá en ese entonces. Es a la edad que yo tenía inicialmente. Como siete es a ocho. Respecte a. Y la edad que él tendrá en ese entonces. Esa es la edad que yo tenía. ¿Como cuánto es? ¿Como cuánto? Como siete es a ocho. Ay, 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 ay. Acá ya más de siete. Acá ocho. ¿Sí o no? Pero voy a ponerla acá. Ocho X. Siete X. Profe, cambio acá. También cambio acá. Claro. Ah, porque si era X, ahora es ocho. ¿Cuánto es ocho? Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Mira, mira, mira. Una pregunta sencilla. Mira, facilita. Con los criterios que hemos usado antes. Las sumas en aspa, estos dos, debe ser igual a la suma de estos dos. ¿Sí o no? Claro, hemos dicho eso. Ocho Y más ocho Y, ocho X, ocho Y más ocho X. Ya, eso también debe ser acá. ¿Sí o no? Sí. Pero profesor, estos dos son iguales. Ajá. Si acá suma ocho Y más ocho X, eso debe sumar acá. Pero esto debes cortarlo en dos partes iguales. Dos partes iguales. Mitad, mitad, pues. Entonces acá será 4X más 4Y. Sí o no. Y acá la otra mitad. Porque son iguales. 4X más 4Y. Ahí está, porque debe sumar lo mismo. ¿No? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué edad tengo si este es menor de 41? A ver, me piden. ¿Cuánto tengo yo? Eso me piden. 4X más 4Y. ¿No? Me piden 4X más 4Y. Si quiero también puedo ponerlo 4 veces X. Pero acá hay algo que me ayuda facilito. También dice acá que es menor que 41. Pero miren, me ayuda algo fácil. Otra aspa. Fíjate. 8X más 7X. Ahí está, otro lado. 8X más 7, 15X. ¿No es cierto que esta suma en aspa es igual a esta? ¿Sí o no? El más 0 es igual a el más 0. 8Y más 10, 9Y. ¿Sí o no? Se puede simplificar. Tercia. Tercia, tercia. ¿Qué ha quedado? Ha quedado 5X igual 3Y. Alojo. Alojo. Valores. ¿Tú qué sabes de valores? A ver, valores. A ver, valores. Bueno. 5 por algo para que sea 3 por algo. Entonces acá es 3. Y acá es 5. 5 por 3, 3 por 5. ¿Sí o no? Alojo, ¿no? 5 por 3, 3 por 5. Entonces reemplazas. Oh, ya pues, ¿no? Ya lo que piden. Ya de frente, ¿no? Entonces, lo que me pedían era 4 por X más 100. O sea, 5 más 3. 5 más 3 es 8. 8 por 4, 8 por 4, 32. Y esta respuesta 32A. Por acá alcanza el problemita 8. ¿Sí alcanza? Eh, a ver, por acá hay espacio. Hay que ocupar todo el espacio. Dice 7. Isabel tiene A años y dentro de A más B años tendrá BB años. Ajá. A ver. Ahorita tiene AA. AA. Si le agrego dentro de A más B años, más, es por decir, dentro de 10 años, suma de 10. En este caso, A más B. Ahí está. Dentro de A más B años, tendrá, será igual BB. Ahí está. Lo que siempre le dicen, ¿no? BB. Ahí está. Tendrá BB. Luego viene la pregunta, ya, bueno. Hay que desarrollarla. A ver. Años tendrá BB años. A ver si cuándos años viene la pregunta. A ver. Esto es que es igual. Ahora, AA, de composición polinómica, eso es conocido, es 11A, ¿sí? Claro, pues, este es 10A más A, 11A. Más A más B. 10B más B, 11. 11B. 11A más A, 12A. 11B menos B, 10B. Claro, pasa a restar. Entonces, acá quedaría mitad, mitad. 6A es igual a 5B. Valores, al toque, valores, valores. Pues acá es 5 y acá es 6. Sigan, 5 y 6. Ya, entonces, luego ya viene la pregunta, ¿no? Isabel tiene AA años. Entonces, ¿cuál es su edad? Su edad es AA. Pero AA sería 55. 5, ¿sí o no? 55. Ahí está. ¿Hace cuántos años tuvo A por B? Ajá. ¿Cuánto es A por B? A por B. 5 por 6, 30. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿hace cuántos años tuvo 30? Fácil. Si ahora tiene 55, ¿hace cuántos años tuvo 30? Réstale. Hace 25. Esa es la respuesta. Hace 25 años. Bien. A ver, toma nota hasta ahí. A ver, fíjate, fíjate. Toma la captura. Verifica también si te ha salido igual las claves. Toma la captura. A ver, entonces seguimos. Problemita 9. Voy a borrar ya, supongo. Tomaste la foto. Copiaste. Tomaste captura. Y por último, eres un poco flojo. No quieres hacer nada de eso. Lo vuelves a ver de nuevo, ¿no? En total, queda grabado. No te olvides. Los videos de las clases quedan ahí grabados en el Facebook. Puedes verlo cuantas veces quieras, ¿no? Puedes seguir bien. A ver, a ver, a ver, léete el problemita 9. Vamos a desarrollar el problema 9. Problemita 9, ¿ya? A ver 9 A ver claves Respuestas de la 9 A ver a ver que te salió la 9 La 9 sale o no sale Hablen, hablen, hablen Participen Problemita 9, sale o no sale A ver los lobitos Lobitos, problema 9 Bueno, ahí vamos a ver si hay clave o no hay clave Vamos a resolverlo A ver, dice En 1980 La edad de Alonso A ver Alonso En 1980 En 1980 La edad de Alonso fue 4 veces la edad de Luis Luis, cuidado No dice 4 veces más Solo dice 4 veces Entonces, si la edad de Luis fue X Entonces la edad de Alonso fue 4 veces No dice, no dice más No dice más, no dice 4 veces Y en 1986 1986 1986 1986 Pero de aquí para acá Han pasado 6 años, no dice 4 veces más 6 años, no sé si la edad de Luis está bien, porque pasaron 6 años para ambos Y en 1986 La edad de Luis ¿Cuánto es Luis? X más 6 La edad de Luis Fue la mitad Un medio ¿De qué? De la edad de Alonso En ese año 4X más 6 Ahí está En ese año De la edad de Alonso Voy a pasarlo acá Multiplicar o también si no simplificar 2X más 2 por 6 12 ¿Está bien? Igual 4X más 6 Pasa para acá Sería 2X Igual pasa para acá 6 12 menos 6 6 X es igual a 3 Cuidado Si X es igual a 3 Me parece que no hay clave Dice ¿Cuántos años cumplió Luis el año 2000? Allá Yo ya sé entonces Que Luis En el año 1980 En 80 Tenía X O sea 3 ¿Sí? 3 Tenía 3 Eso lo sabemos ¿Cuántos años cumplió El año? 2000 De aquí al 2000 De aquí al 2000 Me parece Fíjate ¿Cuántos años? Pues 20 años Profe 23 23 23 Cuidado Es el año 2000 Bueno Bueno Ahí la clave No se atribuía Problema 10 10 Se parece a un problema Que ya hemos resuelto Dice lo siguiente La edad de mi esposo Luis Decía Isabel Es un número formado Por las dos mismas cifras De mi edad Pero en orden Inverso A ver Vamos a poner Acá Isabel Isabel Y Luis Dice La edad de mi esposo Luis Decía Isabel Es un número formado Por las dos Mismas cifras De mi edad Pero en orden Inverso Isabel Que su edad Sea A B Luis Será A B A Si o no Claro B A Muy bien Que más Que más Pero en orden Inverso El es mayor que yo Ya muy bien Recordara Luis es mayor que Isabel B A mayor que A B El es mayor que yo Y la diferencia De nuestras edades Allá La diferencia De A es mayor Menos A B Ahí está La diferencia De nuestras edades Es un onceavo Uno Sobre once Ahí está Un onceavo De su suma De Su suma La suma de los dos A B Más B A Ya lo hemos resuelto así ¿No? Nada más ¿No? Eh Allá le da Isabel A ver Veamos Eh Si se lo llevó por acá Esto se puede escribir Como 10B Más A Ya lo voy a hacer Por par 10B Más A Menos Esto se puede escribir Como 10A Más B Pero como acá hay menos Sería Menos B ¿Está bien? A ver Por acá está Un onceavo Esto también ¿Cómo se puede escribir? Esto se puede escribir 10A Más B Despacito Nomás Para que no te pierdas Y el otro Es 10B Más A ¿Cierto? Por acá te va quedando Entonces A ver Que va quedando 10B Menos B Sería 9B Menos 10A Más A Menos 9A Igual Mira Un onceavo De qué A ver 10A Más A 11A Más 10B Más B 11B Le puedo sacar Onceavo ¿Cierto? Onceavo 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 Muy bien Entonces Habrá quedado 9B Menos 9A Es igual Como ya le saqué Onceava Solamente ha quedado A más B ¿Está bien? Entonces 9B Menos B Quedaría A ver Y queda 9B Menos B 8B Menos 9A Pasa a sumar Pasa a sumar Sería 10A 10A Y ya hemos desarrollado Problemas así Se puede simplificar ¿Cómo queda entonces? Mitad 4B 4B Mitad 5A Entonces De aquí 4 ¿Por qué número? 5 ¿Por qué número? 4 por 5 5 por 4 De aquí Tenemos Tenemos Que B Es igual a 5 Y A Es igual a 4 Ya está ya Todo lo que pidan Ya sale Porque ya tenemos Los valores De A y B Hallar La edad La edad De Isabel Isabel Tiene A B O sea 45 Eso pide 45 A B La edad De Isabel 45 A ver Problemita 11 Problema 11 Claves A ver ¿Qué te salió la 11? Problemita 11 ¿Sale o no sale? Si sale ¿no? La 11 A ver Desarrollamos Problemita 11 Chicos O sea el problema 11 Facilito Mira Tengo más De 50 años Pero Todavía no llego A 100 A ver ¿Cómo planteas eso? Si ve Mi edad Es X Mi edad Es mayor De 50 Más De 50 Ahí está Si Tengo Más de 50 Pero todavía No llego a 100 O sea Es menor Que 100 ¿Sí o no? Menor que 100 Si los años Que tengo Se cuentan De 8 en 8 Ajá A ver Cuando se cuentan De 8 en 8 8, 8, 8, 8, 8 Grupos de 8 8, 8, 8 Por tanto Múltiplo de 8 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 Más 7 Porque me sobra Se acabó el problema Si es múltiplo de 8 Ustedes tú sabes aritmética Si el número Si el número Si el número es múltiplo de 8 Y es múltiplo de 10 Entonces es múltiplo de 80 ¿Sí o no? El producto ¿Sí o no? Más 7 Pero múltiplo de 80 más 7 El que esté en este intervalo Al ojo X es 87 87 87 Eso es todo 87 ¿Cuál es mi edad? La pregunta Hace 11 años Ya pues piden Piden 87 Menos 11 Porque hace 11 Tendría que restar 76 Muy bien Por ahí he visto que algunos han dado bien la clave Bien la clave Problemita 12 A ver Problemita 12 Problemita 12 Viene un examen de admisión de San Marcos Hace mucho tiempo Muchos años ya Hace más de 25 años Pero es conocido ese problema Interesante El problemita 11 Dice lo siguiente 12 Problema 12 Dice Un abuelo El hijo Y el nieto Tienen juntos 100 años Lo escribo así O sea Un abuelo Tiene algo El hijo Tiene algo El nieto Tiene algo Una edad Pero juntos Suman 100 años Ahí está La vez La vez Otra vez Sí Claro Ya El abuelo dice Mi hijo Tiene tantas semanas Como mi nieto Díaz Escucha eso El hijo Tiene tantas semanas Como el nieto Díaz Así Escucha El hijo Tiene X semanas Como el nieto Díaz ¿Está bien? Díaz Está Ajá Está Primera Mi hijo Tiene tantas semanas Como mi nieto Díaz Y mi nieto Tiene tantos meses Como yo tengo años El nieto En meses Como yo En años Ajá ¿Sí o no? Y mi nieto Tantos meses Como yo años Pero un momento Acá hacen días Hay que pasarlo meses Pues Pero ahí Díaz Dice Observación Considerar Un mes Igual 30 días Ajá Y a veces Ya se sabe Y dice Un mes 30 días A ver ¿Cómo pasas tú De días A meses? Si el mes Tiene 30 días Por ejemplo En 60 días ¿Cuántos meses hay? En 60 días Hay 2 meses ¿Sí o no? ¿Cómo lo has sacado? Lo has dividido 60 entre 30 Porque el mes Tiene 30 días Pero no son 60 Sino son X días X entre 30 X entre 30 Ya están Y mi nieto Tantos meses Como yo A años Acá es X entre 30 Pero yo en años Mira ya está ya Él ya está en años Cuidado Eso es todavía falta Entonces hay que Convertirlo A años A años Muy bien Hay que convertir a años Y luego sumar Y se acabó el problema Ya Sabes convertir No más Pasarlo bien No más Y ya salió A ver Veamos ¿Cómo pasas De Bueno Tienes A años Acá es ¿Cómo pasas De Meses A años Por ejemplo Tú puedes decir Tú puedes decir 24 meses ¿Cuántos años es 24 meses? 24 meses ¿Cuántos años es? Profe 2 Al toque 24 meses Claro Es 2 años Pero lo he dividido Entre 12 entonces Porque el año No tiene 12 meses 24 Entre 12 Me da 12 Pero 24 meses Pero acá no es esto Pero fácil Usted está dividiendo Entre 12 Entonces Esto divíde Entre 12 Profesor Pero al dividir Entre 12 Extremos y medios Va a salir X sobre 12 por 30 300 Si, si Ahí está Y hasta en años Años Y hasta en años Y hasta en años Falta Mira De semanas Lo puedo pasar a días A ver A ver En 3 semanas 3 semanas ¿Cuántos días hay? En 3 semanas Profe En 3 semanas 3 por 7 21 Si, pero ¿Qué has hecho? Lo has multiplicado Por 7 Claro Entonces acá Sería 7x Días Ajá Ya está en días Ya están días Pero eso no queremos En días Profe Queremos en años Mira De días ¿Cómo pasas años? De días Para años Lo divido Entre 360 360 Divide 7x Ahí está Entre 360 Se acabó el problema Eso es todo Porque la suma De El abuelo X sobre 30 Más El hijo 7x Sobre 360 Más El nieto X Sobre 360 Debe dar 100 Ahí está 100 Bueno Para hacerlo rápido Rapidísimo Homogenizar 360 360 Acá por 12 Y arriba también Por 12 Porque 12 por 30 360 Homogéneas Siguiente Entonces tenemos 12 más 7 Me dicen 20 20x Sobre 3 60 Es igual a 100 Y de aquí me sale X Siguiente A ver ¿Cuánto sale? 1800 1800 1800 Profe Respuesta 1800 Cuidado Lle bien ¿Qué piden? ¿Qué piden? ¿Qué piden? ¿Qué piden? La edad Del abuelo Profe Si es abuelo 1800 años No Reemplaza Pues Reemplaza A ver ¿Cuál es la edad Del abuelo? X entre 30 1800 Entre 30 O sea Sí, sí 60 60 La edad Del abuelo A ver Problemita 13 Por acá 13 13 13 13 Problemita 13 ¿Hay tiempo todavía o no? Hoy acabo ya Porque el profe de geometría Quiere entrar El profe de geometría Está esperando Allá Todavía Todavía Acabamos 5 minutos Acabamos Problemita 13 Dice Un hijo Le dice a su padre La diferencia Entre el cuadrado De mi edad Y el cuadrado De la edad De mi hermano Es 95 Vamos a ponerlo así ¿No? Hay dos hermanos ¿No? Uno voy a llamarle H Su edad Del hermano mayor El cuadrado Menos El hermano menor Ahí está La diferencia Entre el cuadrado De mi edad Y el cuadrado De la edad De mi hermano Ahí están los dos Es 95 ¿Estamos de acuerdo? Ya Dice El padre le contesta Es la misma diferencia De los cuadrados De mi edad Y la de tu madre Y la de tu madre Así decisiona ¿Cómo es eso profe? La diferencia De la edad del padre Menos la madre Ahí está Es la misma diferencia Profesor Pero tu razona Luis Pero como va a ser La misma diferencia ¿Acaso las edades Son las mismas? No Pero hay varios casos Si o no Hay que analizar Esos casos Primero Primero Te darás cuenta Que ese es un problema De diferencia De cuadrados ¿Si o no? A ver Voy a trabajar Primero con esto H al cuadrado Menos H al cuadrado Igual 95 Esto es diferencia De cuadrados H Más H ¿Te acuerdas? La suma por la Diferencia ¿Si o no? Igual 95 ¿Estamos de acuerdo? Ya está Muy bien A ver El producto De dos números Que me de 95 Entonces tu piensas Al toque Profe 19 por 5 ¿Si o no? Claro Esto es 19 Y esto es 5 19 por 5 Al ojo ¿No? Ahora piensas Dos números Que he sumado Me de 19 Pero que al haber restados Me de 5 ¿Cuáles son? A ver Dos números Que sumen 19 Pero que Su diferencia Sea 5 No son 12 Y 7 7 12 Más 7 19 12 menos 7 Sí Ahí está Ahí están las herales Del hermano mayor Y el hermano Profesor Pero ¿Y cómo va a ser Con ¿Cómo va a ser ahora Con ellos? ¿No sale lo mismo entonces? ¿No es lo mismo? Ah Ten cuidado Profesor También va a ser Producto también ¿De qué? De P más M Por P menos M ¿Sí o no? 95 Profe Pero Pero los números Que multiplicado Me de 95 Ya están Pues No Pues tienen que ser otros Si no ¿Cómo va a ser la misma edad? ¿Qué números son? A ver Dos números Que multiplicado Me de 95 Profe El único Es 19 Por 5 No El otro También puede ser 95 Por 1 ¿Sí o no? 95 Por 1 La 95 Por 1 Es 95 ¿Está bien? Ajá Dos números Que sumado Me de 95 Pero que se diferencien En uno Si la diferencia Es pequeña Y sumados Es 95 Entonces está más o menos Por la mitad ¿Sí? Piensa Mitad Mitad Casi por ahí Entonces Podría ser A ver 45 45 90 Está por ahí 47 48 Más 47 Es 95 Entonces el padre Tiene 48 Y la madre Tiene 47 Porque los dos sumados Me dan 95 Y se diferencian en 1 Entonces el padre Tiene 48 Y la madre 47 Se acabó entonces ¿No? Porque la pregunta Es La pregunta A ver La pregunta Es La siguiente ¿Qué ha tenido el padre Cuando nació su hijo mayor? Cuando se refiere a esto ¿Qué ha tenido tu padre Cuando tú naciste? Se refiere a la diferencia De edades que te va a llevar Tu papá ¿Sí? Si tu padre Te tuvo a los 20 años Siempre te va a llevar Por 20 años ¿Sí? Entonces ¿Qué ha tenido el padre Cuando el hijo mayor Nació? O sea Él tiene 12 Y él tiene 48 8 Esa es la pregunta ¿Qué edad tenía el padre Cuando nació su hijo mayor? O sea Piden la diferencia De edades ¿Por cuánto le lleva 100? 48 menos 12 36 Entonces la respuesta es 36 Muy bien Para concluir A ver Todos los problemitas 14 A ver Problema 14 Con esta acabamos ya Ojalá que el profe Geometría Este esperando por ahí A ver A ver Todavía creo que Falta dos minutos Ya Dos minutos Ya A ver Dice Una familia Consta de 10 personas Y realizan una fiesta Por cada cumpleaños Estando todos reunidos En mayo del 2002 Hicieron la suma De los años Que habían nacido Y luego sumaron Las edades De todos ellos Dando la suma total De un resultado De 2015 Esto sale al ojo Al ojo Al ojo Pero acuérdate Para examen Cuando tú veas Un problema de este tipo Fíjate las características Una cantidad de personas Se reúnen O aportan Cada uno aporta Su año de nacimiento Nací en 1980 Nací en 1990 Nací en 2009 Suman todos Sus años de nacimiento Ya Ahora Cada uno aporta Su edad Su edad 20 años Tengo 18 Tengo 17 Ya Sumas Pero si lo hacemos Por individual A cada uno Mi edad Más mi año De nacimiento Que me debe resultar Delante de lo mismo Si o no O bien te resulta El año actual 2020 O te resulta Un año menos Si o no Dos casos Si ya cumpliste Si ya cumpliste Años Te resulta El año actual Si todavía No cumples Todavía falta Para que cumpla Tu año Te sale un año Mellos El 2019 Correcto Año actual Menos 1 Esas dos cositas Ya ¿Cuántas personas Hay acá? 10 Ya Ahora mira 10 Una familia Constra de 10 personas Y realizan una fiesta Por cada un año Estando todos reunidos En mayo del 2002 Te van a dar un año Actual En ese entonces 2002 Según el dado ¿Ya? Facilito ¿Ah? ¿Qué hicieron? La suma de los años En que habían nacido Y luego sumaron las edades Cada uno Aportó Su año de nacimiento Más Cada uno aportó Su edad Pero según lo que yo sé Año de nacimiento Más edad Es el año Actual Que puede ser Año actual O también puede ser Año actual Ya te dije los dos casos ¿Pero no? Puede salir Menos 1 ¿Estamos de acuerdo? Hay dos casitos Para eso Muy bien Dos casos Ya Y nada más Tú vas a ir así Vas a decir Supongamos Mira, escucha Supongamos Que todos ellos Ya cumplieron años Ya Si todos ellos Ya cumplieron años Entonces A cada persona Le va a salir Sumar Él Más él Le va a salir El año actual Si es que ya cumplieron años Pero ese año actual ¿Cuánto es? Dos mil Dos Voy a suponer Que todas ya cumplieron años Entonces A todas Les va a salir Dos mil Como todas son diez Lo multiplico por diez ¿Cuánto sale? A ver Nada más Multiplica El año que te dicen Por la cantidad de personas Entonces te sale así ¿No? Ahí está Ahí está ¿No? Agregando un cero Ahí está ¿Pero cuánto le resultó En realidad? Eso es lo que yo estoy suponiendo Eso es lo que sea Pero en realidad ¿Cuál es? ¿Cuál es lo real? ¿Cuánto les ha salido? Ahí dice Ajá Veinte mil quince Lo real es que le ha salido Veinte mil quince ¿Sí o no? Y ahora Tú razones Profe Si ya todos cumplieron Me salió Veinte mil veinte Pero en realidad Le salió Veinte mil quince ¿Hay una diferencia? ¿Sí o no? ¿Cuánto es esa diferencia? Veinte mil veinte A veinte mil quince Hay una diferencia De cinco ¿Sí o no? Y ahora razones ¿Por qué hay una diferencia De cinco? Porque a cinco personas Le salió a cada uno De ellos Un año menos Un año menos Un año menos Un año menos ¿A cuántas personas? A cinco de ellos ¿Y por qué a cinco de ellos Le salió un año menos? Porque todavía Falta cumplir año Ah ya Esa es la respuesta ¿Cuántos faltan cumplir? Cinco Eso es todo ¿Faltan cumplir? Sí ¿Cuántas fiestas faltan realizarse? Sí Bien jóvenes Hacen gusto Trabajar nuevamente hoy Con ustedes Nos vemos la próxima semana Y no se olviden A partir de mañana Los seminarios Desde las nueve de la noche Y las clases normal A las cuatro de la tarde Esperamos mañana a las cuatro No se olviden Academia Perú Libre Oficial Sirviendo al pueblo De todo corazón Nos vemos Buenas noches Cuídense ¿Qué? Gracias.